3, 2, 1, va Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el Descocao Broder, me ha demorado 25 minutos en hacerme este peinado con una secadora con un peine para arriba así Dale, dale, dale Y me he dado cuenta que los estilistas, broder, se comen una chamba, broder, pero brutal, weón O sea, broder, si tú eres estilista, te respeto, hermano, te respeto por la chamba que haces Hace un par de semanas dejé en mi Instagram unas preguntas para que ustedes me hagan Para yo poder responder en este video que tú estás viendo ahorita Así que vamos a empezar ahorita Vamos a acomodar el celular Miren este accesorio, broder Uh, qué elegancia, broder Leyendo las preguntas así, para arriba, para abajo Estamos activados aquí, broder, estamos rankeados Todos somos bajados de Huancabamba, broder Chulucanas, me respongo ahí para adentro, broder, soy rankeado Ok, vamos con la primera pregunta y nos dice Primo, si tuvieras que elegir entre una red social, ¿con cuál te quedarías? ¿Instagram o YouTube? En serio, es una pregunta muy difícil, broder Ya me estás matando y me estás poniendo contra el pal de la pared Creo yo que me quedaría con YouTube Porque yo empecé con YouTube y yo me dedico a hacer videos Obviamente en Instagram también hago videos Pero los míos documentales, broder Este, viajes, joda De todo un poco Ustedes saben que yo soy un random Así que creo que me quedaría con YouTube ¿Sería la última pregunta? Pues déjame decirte que fuiste la segunda, broder Y por tu culpa me despeiné Porque yo soy Johnny Bravo Me preguntan por acá ¿Cuánto te costó tu CRF230? A mí la verdad no me gusta hablar mucho de precios Ni tanta cosa Pero es un preguntas y respuestas Y vamos a dar el precio O vamos a dar un aproximado Me costó más de 8000 soles No voy a decir la cantidad exacta Porque yo iré a la ciudad de Terapoto Y compraré la moto frente a ustedes Haré un video especial con precios y todo Para que ustedes se den cuenta Tampoco quiero adelantarles información Nos pregunta Jam02 ¿Aún tienes las tarjetas que dabas cuando recién iniciaste el canal? Por supuesto, acá están Hermano, me he parado hasta mi cuarto Voy a traer las tarjetas y buscarlas Por esta pregunta Así que hermano, dame like, ¿ya? Aquí están las tarjetas Miren Estas tarjetas yo daba cuando recién inicié, broder Terminaba una broma Terminaba un video Y le daba su tarjetita para que se suscriba Elegancia pura, broder ¿Cuántos años tengo? Pues tengo 23 años Y mi santo es el 27 de agosto Si es que me quieres regalar algo chevere, broder Plata no acepto Solamente acepto vivir de comida Me dicen por acá Primo, me cate un agarre que tenía en el par de quiñones Si me acuerdo de ese video Va a aparecer en 3, 2, 1 Esa es persona Es realmente Honesta Y Honrada, amigo, pues Yo quiero grabar el apareamiento Apareamiento estoy grabando ahorita Más o menos cada cuánto tiempo votas hijos ¿No votas hijos? Bueno, supongo que en realidad fue ese De repente me estoy equivocando Pero asumo que eres tú Si no eres tú, eres tú ¿En qué idioma les hablo a mis perros Y cómo los eduqué? Les hablo en español En inglés Y en alemán ¿Por qué les hablo en otros idiomas? Porque si tú le dices siéntete Si le dices échate Va a venir otro pata Y le va a decir las mismas palabras Y se va a echar y se va a sentar ¿Me entiendes? En cambio si tienes palabras clave Solamente tú se las vas a poder decir ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Dónde vives y cuál es tu número de cuenta? Brother Mi número de cuenta Ya hermano Te voy a pasar el número de mi abuela Primo que ya está fallecida Allá en el cielo Dios no quiera estar escuchando esto Habla de Cocao Soy activista del medio ambiente Y quisiera que formentes la ecología en tus vlogs Claro que sí hermano Basura para todo el mundo No mentira, mentira, mentira Nadie bote basura Nadie tal de árboles Eso es muy indispensable Y yo odio a la gente cochina No seas cochino por favor ¿Ok? La basura Al piso No, mentira La basura Hay varias preguntas como esta ¿A qué edad fue tu primera vez? Pues déjame decirte que fue ya un toque Tío creo 16, 17 años Y fue Fue chévere La pasé excelente brother Hasta hoy día Me acuerdo de esa vez Que no sabía por dónde era el camino No, mentira Yo soy de arranque brother Donde pongo el ojo Meto la bala Saludos a mi tío Y mi suegro El tío lenguado Bueno, él ya está jateando Son las 12 de la noche Pero igual lo va a mandar Tío lenguado Te manda saludos Magna Camarra Magna Camarra Dice que te mando un beso En la punta de la jeta A ver Esta pregunta es muy importante ¿Se puede vivir de ser youtuber? Pues déjame decirte que sí Obviamente se puede Pero es difícil llegar a eso Debes mantener cierta cantidad de vistas mensuales Yo calculo que son unas 5 millones de vistas mensuales Para que pagues tu departamento Pagues tus cosas Tu comida El agua La luz Y estés tranquilo Y sacas a divertirte de vez en cuando Yo creo que con eso Estás tranqui Pero es difícil mantener las vistas Puedes estar un mes en 5 millones Y puedes estar el otro mes en un millón ¿Y qué pasó con el alquiler de departamento? El carro Y toda esa vaina Te vas al demonio ¿Me entiendes? A ver Hay varias preguntas sobre esto ¿Qué te motivó a ser youtuber? Pues déjame decirte que Me motivé yo mismo O sea No es que yo veía videos Y decía Ah, no Yo quiero ser youtuber No, no, no O sea Yo mismo Siempre me ha gustado las cámaras Siempre me ha gustado Estar como que arriba Hablando Divulgando Jorobando Jodiendo Manaturaloseando O sea Ya está en mi brother ¿Si me entiendes? O sea Nació Cuando yo nací Uy, 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 uy Esta pregunta me la dice ¿Tienes una ex? ¿Y cómo se llama? Pues sí Tengo una ex Para mis seguidores antiguos Que recién empezaron La deben de conocer Obviamente Ella se llama Ana Paula Y acá hay una foto con ella Chaza su máquina Pero a ver El desbocado Revelando su personalidad Su vida íntima y privada A ver Esta pregunta es seria ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Pues déjame decirte que Número 1 Sigo con las redes sociales Número 2 De repente Tengo un programa de televisión De viajes Y todas esas cosas Eso sería como que chévere, ¿no? Número 3 Algo que vender Online o presencial Y número 4 Con restaurantes ¿Tuviste alguna experiencia Con algún fan? En realidad Tengo dos bien marcadas La número 1 Es que un día estaba yo En la plaza de armas Haciendo un video De la nada Me encuentro con una seguidora Y cuando la voy a saludar Me da un beso en la boca Brother O sea, yo me quedé como que Me diste un beso en la boca No me molesté ni nada Pero fue como que Como que la nada Brother ¿Sí me entiendes? Y la segunda Es que me he encontrado A veces con seguidores Afuera de mi casa Y aún así Yo viviendo lejos Y aún así Que ya me mudé Ya no estoy en la otra casa Que tenía Y encontrármelos afuera O sea, me pareció como que Como que raro ¿Sí me entiendes? Esas dos experiencias Las tengo bien marcadas No creo que lo veas Pero igual soy Boris Pongo Sánchez Y amo a mi flaca Que es hermosa Angie Ortiz Pues déjame decirte hermano Que eres un mongolo Porque eres cachudo Mentira hermano Saludos para ella Será mi próxima mujer ¿Alguna vez te has Ogao? Pues obviamente ¿Quién no lo ha hecho Ahorita en el 2020? No es algo que lo recomiende No lo hagan Yo no lo hago Obviamente Pero si he probado La hierba luisa Y tranqui Tranqui No pasa nada No lo hagan por favor O sea, si lo hacen Un par de veces Para que prueben Y ya está Pero no vayan más allá ¿Sí me entienden? Dile no a las oga Kitari nos dice Oye fatal ¿Qué tan adicto eras Al uh uh uh? Desde chivolo Pues déjame decirte Brother Que yo empecé esa vaina Creo que a los 11 años Y en realidad Ya me trajo un trauma Brother Porque llegaba por la calle Y iba así ¡Bum! 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 Brother Parecía grúa Así ¡Bum! 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 Pero ahora ya Es la época de la juventud ¿No? Pero creo que ya 11 años Era muy como que Muy chivolo Brother Es más Entraba a la oficina De mi tío Y lo veía viendo esa vaina Pero jugando así No me acuerdo bien Pero yo estaba traumado No, mentira Mentira Pero así fue los 11 ¿Cuánto tiempo te llevó A alcanzar los 100k? Eh Creo que me Casi dos años O un poquito menos Un gran boom En un año Hice 5.000 suscriptores Luego de eso Subí un video Y se hizo viral Que me llevó De 5.000 En una semana Pase a 30.000 Creo Brother Fue como que ¡Bum! ¡Rapidazo! Varias preguntas sobre esto ¿Cuánto se gana en YouTube? Eh Dios mío Vaya precioso En realidad Hay veces que se gana Muy bien Te voy a decir Pero hay veces que se gana Horrible Por ejemplo El mes pasado A mí me fue muy bien Pero este mes Con el tema del encierro Con el tema De este insecto Que ha llegado Déjame decirte Brother Que las ganancias Están así Las mías Y todos los youtubers Están así En el suelo O sea Hay meses y meses No te voy a decir Exactamente cuánto gano Porque en realidad Como te digo Varía mucho Pero un buen mes Que me ha ido en YouTube Por ejemplo Una buena paga Que he recibido Ha sido así En dólares No es que se reciba Eso siempre Si no es Como que Si tienes un montón De vistas ¿Me entiendes? ¿No? O sea Ya haré un video Sobre esto No voy a profundizar Tanto ¿Abrirá su restaurante El tío lenguado Después del encierro? Pues Ja, 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 ja Yo creo que eso Se lo dejamos A un video para él Pronto en mi Instagram Si no me sigue Sígueme Voy a dejar unas preguntas Para que le hagan a él Porque él se va a sentar Acá donde estoy yo Y va a responder las preguntas Todas esas preguntas Las va a responder él Ya sé que fui redundante Pero al fin y al cabo Quien no lo es Porque quien es perfecto Porque nosotros somos humanos Se me fue el aire Jo... Joseín ¿Es tu mujer? Para los que no sepan Quien es Es él Estas muelas Hermosas Preciosas Así parejitas Yo lo jodo así Obviamente Si alguien tiene las muelas Chuecas No pasa nada Yo tengo aquí También como que chueco Pero no pasa nada Tranqui Simplemente yo lo jodo así A él Así que tranquilo ¿Es mi mujer? Si obviamente es mi mujer Yo la mantengo Yo soy su marido ¿Qué opinas sobre los haters? Creo yo que son personas Que simplemente Llegan a joderte la vida Pero uno Como creador de contenido Debe verlo del lado positivo Y decir Número uno Nadie es monedita de oro Como para gustarle a todos Número dos Sabemos que son personas envidiosas Y esto nos debe ayudar a nosotros A crecer como personas Porque obviamente Si una persona es buena Y por ejemplo Llega al canal Y no le gusta tu contenido Obviamente te va a dejar un comentario O sea Una crítica constructiva Sin ofenderme ¿Me entiendes? En cambio un hater Es una persona que Simplemente no ha ganado nada Y simplemente quiere hundirte Porque no tiene nada Y es envidioso Así es Así es Así es Cuando Así es Así es Kevin nos pregunta ¿Cómo empezó mi vida como bloguero? Quiero decirte que esto Yo siempre lo he querido hacer Desde un principio Pero ¿Cuál fue mi táctica? O sea Hacer alboroto Para así Ganar público Y luego Mandarlo A mi segundo canal Que es el de vlogs O sea Este de acá ¿Si me entiendes? O sea Fue como que una táctica Y obviamente En el canal principal Hago lo que me gusta Hago mis jodas Hago mis videos Te pongo pruebas Y todas esas cosas Me gusta Pero Yo quiero hacer las dos cosas ¿Me entiendes? Mi canal principal Y mi canal secundario ¿Cuál es mi mayor sueño En la vida? Número uno Que toda mi familia Siempre tenga la salud correspondiente Que nunca nos falte nada Número dos Que existan todas las curas Para todas las enfermedades En todo el mundo Incluyendo las más fatales Y número tres Que nunca le falte el pan A las personas En el mundo Eso es mi sueño Aunque no creas Y bueno Aparte de eso Mi sueño como persona Es No sé Tener como que Un montón de propiedades Alquilarlas Y estar relajado hermano Haciendo mis videos O relajado Tirado en la playa O en otro lado No sé Viviendo desde las rentas Creo que esa es una gran idea ¿No? Y tranqui Y obviamente ¿Cómo no tener mis hijos? Eso es lo principal Aunque primero Debo tener la plata Para tener hijos ¿Me entiendes? Si no hay plata No puedo tener hijos Porque es una inversión No es un gasto brother No es un gasto Pero una inversión si es Así que nada amigos amigos Creo que el video queda Hasta aquí nomás Me han dejado como Mil preguntas Creo no voy a estar Respondiendo mil preguntas Pero déjame decirte Que he leído todas Y cada una Hay barbaridades Hay cosas bien chéveres Quiero mandarle un gran saludo A todos ustedes Muchas gracias Y el video queda Hasta aquí nomás Obviamente va a haber Una segunda parte Estén atentos A mi Instagram Que siempre me muevo por ahí Seguenme en mi Facebook Seguenme en mi canal principal I, 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 i Nada amigos amigos Cuídense bastante Los quiero mucho Les mando un gran saludo De parte mía De parte del descocado Y ya sabes Quédate en tu casa Y no jorobes brother Chao chao Nos vemos Se despide Tu marido Miren como se te hace La piel de gallina Cuando me acerco al micrófono Muy pegadito La piel se te eriza Hola Mi amor ¿Cómo estás? Bienvenidos Una vez más A Ra Chao